Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por venir. En primer lugar, agradecer a Gonzalo por dejarnos su casa otra vez aquí en el cortijo de Tápara para hacer una presentación de, yo creo que es una pieza fundamental en el club, que es el director deportivo, director general del club, Alberto Blanco, que, bueno, el currículo suyo no lo voy a decir porque ya lo habéis publicado casi todos en vuestros medios, sabéis lo que es, una persona con una experiencia importantísima, tanto nacional como internacional, creemos que era la persona idónea para estar con nosotros y, por mi parte, nada, darle la bienvenida, que esté a gusto, que trabaje fuerte porque será bien para el club y bien para todos y, nada, intentar darle, como siempre hemos hecho, todas las facilidades y darle todo el cariño que podemos dar dentro del club para que él esté a gusto y trabaje bien y, nada más, por mi parte, eso, que empezamos la temporada, que el club, aunque ya han seguido muchas noticias últimamente, ha estado trabajando, como veis, por ejemplo, en el caso de Alberto, que era la parte que más prisa nos corría, de todas formas se ha seguido trabajando en reuniones de jugadores, de Roberto y tal, y estamos trabajando y, seguramente, dentro de poco habrá más noticias. Ahora, por nuestra parte, pedir a la afición que ahora ellos sean los que nos den esa chuchón que nos falta siempre porque, desde luego, el club se está trabajando seriamente para intentar estar como el año pasado y luchar, como decimos, el año pasado con todas nuestras fuerzas y con el equipo que van a hacer, tanto Roberto como Alberto. Por nada más, Alberto, por mi parte, bienvenido, tanto al club como a la ciudad y espero que estén a gusto con nosotros y sea duradero. Muchas gracias. ¿Qué hay valorado, Alberto, para el puesto? Bueno, pues, como te he dicho al principio, su gran experiencia, tiene una gran experiencia tanto nacional como internacional, el conocimiento de la competición, del baloncesto, ha tenido experiencia en gestiones también, o sea, que creemos que es una persona idónea, creo que es una persona con una formación adecuada, con una edad ya justa para afrontar este trabajo que creo que es importantísimo en el club y creemos que está suficientemente preparado, ha tenido entrevistas con varios directivos del club que hemos estado hablando con él y nos ha parecido la persona correcta e idónea para este puesto. Buenos días a todos, vos días, para decir claramente, soy gallego y supongo que se me notará en el día a día también, somos especiales para muchas cosas y hay que ser así. En primer lugar, pues, quiero agradecer a la Junta Directiva que hayan confiado en mí a la hora de poder dirigir este proyecto que de principio es enormemente ilusionante, con un amplísimo camino para mejorar, pero a la vez con muchísimo trabajo detrás que puede no aparecer delante de las bambalinas y que hay que tratar de llevar adelante para que un club tan histórico como el Cáceres o el Cesto, pues, siga peleando por lo que todo el mundo quiere. Y, primero, lo que entiendo que quiere es la ciudad, con sus aficionados, que son los fundamentales para que esto siga adelante. Y luego, todas las personas que hacen posible que el club juegue en la Leboro y compita en la Leboro. Y, evidentemente, las instituciones, porque sin el apoyo institucional, pues, es difícil que un club pueda competir en cualquier competición profesional, en cualquier país, porque la experiencia, no solo en España, sino en Lituania, en Eslovaquia o en Rusia, pues, me ha dado el conocimiento de que también en esos sitios, sin las instituciones, los clubes deportivos no somos capaces de avanzar. Por lo demás, lo único que puedo decir es que vamos a trabajar, como estamos haciéndolo, desde el minuto cero al máximo, por, en primer lugar, confeccionar una plantilla acorde a nuestras posibilidades económicas y que valga la pena y que pueda competir en el mejor nivel posible en la Leboro, que, evidentemente, este año la Leboro, por todo lo que sabemos, todo lo que está pasando, es una Leboro muy diferente a las anteriores. El mercado de jugadores, de todo lo que está sucediendo, ha cambiado por completo con la presencia de tres equipos ACB o ex-ACB, con una potencia económica y todo lo que podéis imaginar encima de la mesa. El resto de clubes, fuera de ese grupo de otro 4-5, estamos en otro momento y tenemos que tener paciencia porque, como repito, este año el mercado está muy diferente y muy distinto a años anteriores. De mi experiencia en Palencia, hace cuatro años, pues, evidentemente, me encuentro un momento muy distinto a aquel. Y nosotros, pues, vamos a ser un club que vamos a pelear por lograr lo mejor posible dentro de todas las limitaciones que podamos tener. Quiero ser, y quiero ser bien claro, para que dejarlo desde el primer momento encima de la mesa, el objetivo del club es mantenerse, es la permanencia, es seguir un año más en la Leboro. Somos modestos, pero somos ambiciosos. La temporada pasada fue buenísima a nivel deportivo y este año esperamos que la volvamos a repetir porque eso yo creo que lo queremos todos. Pero también sabemos que la Leboro es una competición muy complicada, muy difícil. Hay momentos de malas rachas, hay momentos de buenas rachas y los equipos que llegan sin presión a los últimos o al último mes de competición, y esos siempre son los equipos que triunfan, por experiencia y por historia. Así sucedió aquí también el año pasado. Entonces, creo que es algo que espero que entre todos, y me refiero a todos, todos los que formamos la familia del Cáceres Baloncesto, que somos los que somos profesionales, la Junta Directiva, los aficionados, vosotros los medios de comunicación y en la ciudad de Cáceres en general, entienda que este es el objetivo que vamos a poner, pelear desde el primer día, tener una característica como equipo muy clara, pelear primero por mantenernos y a partir de ahí todo lo que seamos capaces de lograr en la pista porque no podemos renunciar a nada de principio. Por mi parte, creo que es lo que os puedo decir en este primer día y que llevamos seis o siete días casi como sin dormir, porque la cantidad de trabajo y de cosas que tenemos encima de la mesa son brutales y vamos a intentar cumplir con todo lo que podemos. Me voy a tocar mucho la mesa. Bueno, buenos días. Por supuesto, darle las gracias a Gonzalo por recibirnos una vez más en su casa. Bueno, creo que debo hacerlo, pero darle la bienvenida a Alberto. La verdad es que para mí personalmente que él esté aquí es un motivo de ilusión y alegría porque nuestra vida ya se cruzó hace tiempo y que volvamos a tener la oportunidad de estar juntos y trabajar juntos. Pues creo que es un motivo, como digo, para estar muy contento de cómo se ha sucedido todo. Yo, por mi parte, yo refrendo cada una de las palabras de Alberto. Creo que como mínimo hablamos 20 veces al día. Mi teléfono ya solo pone Alberto. Y la verdad es que es un placer trabajar con alguien que viene con tanta ilusión. Creo que se suma a un proyecto y a una idea de construir y de generar ilusiones. Como digo, refrendo cada una de sus palabras. Obviamente somos un equipo muy ambicioso. Nosotros queremos llegar al máximo. Hay que tener en cuenta todo lo que hay por delante, todo lo que es la liga. Nosotros queremos generar esa ilusión nueva. Queremos mantener esa llama viva de la marea verde del año pasado. Tenemos que mirar siempre al frente y con los pies en el suelo. Quiero que todo el mundo tenga claro que el equipo del año pasado ya lo disfrutamos y ahora viene otro Cáceres y ahora viene otro equipo. Y solo espero que la gente que se fue sumando y que al final confíe en nosotros el año pasado empiece con la misma confianza porque se consiguió a base de trabajo. Y ya os puedo asegurar que trabajo se está haciendo y mucho desde la Junta Directiva con un grandísimo esfuerzo, entre otros, trayendo a Alberto aquí y ahora nosotros juntos para que este Cáceres vuelva a ilusionar. Y todos disfrutemos del multiuso con un año espectacular. Creo que la Leoporo ya vuelve a ser catalogada entre las cinco mejores ligas de Europa. Creo que eso es un motivo de alegría porque el Cáceres sigue estando en ella. Yo no tengo mucho más que decir. ¿Alguna pregunta? Roberto o Alberto. No sé si nos puedes contar un poco si está muy avanzado la configuración del equipo aparte de lo que se anunció esta semana o tenéis muchas. ¿Para mí o para Roberto? Sí, para ti, Alberto. Bueno, hemos estado… Sí, me cambié. Gracias. Vale, ya ha acabado. Gracias. A ver, sí, nosotros ya hemos hecho muchas gestiones. Ya hemos tomado la decisión de dos o tres jugadores más que queremos incorporar a la plantilla y las gestiones están hechas. Estamos esperando porque, como os decía, el mercado nos marca determinados ritmos. Pero ha habido incluso un momento que nos hemos dicho, bueno, calma, pues vamos a mil por hora y entonces tampoco queremos apurarnos ahora mucho más. Estamos simplemente pues esperando que algunas de las gestiones que hemos realizado acaben fructificando como esperamos. ¿Y la idea es más o menos con el año pasado, digamos, de muchos jugadores polivalentes, muchos jugadores físicos de pelea y tal? Eso lo habéis hablado. Los perfiles, digamos. Bueno, es que no nos queda más remedio. Hacer una plantilla tan corta, al tener una plantilla de diez jugadores, buscamos siempre la polivalencia como parte de la creación del equipo. Es difícil que tengamos muchos perfiles únicos porque nos dejaría, cualquier problema que sucede durante la temporada, lesiones, enfermedades, cualquier cosa que pasa, nos dejaría cojos en algún sitio. Y entonces yo creo que buscar polivalencia en la creación de una plantilla es fundamental. Y luego saber que tenemos que esperar a nuestro momento, con nuestras capacidades económicas, para poder llegar a lo que realmente queremos. Hablar de un equipo nuevo que más característica, porque hay que no ser el Cáceres Paz. Pues mira, de principio lo que queremos es que sea un equipo lo más nacional posible. Porque yo creo que eso es algo que siempre una liga como esta es importante, ¿no? Y ya Roberto ya había marcado un poco esa línea anteriormente y vamos a buscar eso. Y luego lo que buscamos es que jugadores que vengan aquí, luego pensemos que ese tipo de jugadores, que a lo mejor podemos traer nuevos, se revaloricen, ¿no? Y que puedan pensar en llegar más arriba, ¿no? Yo creo que eso es también un elemento que queremos incorporar al Cáceres. No solo traer jugadores que por su experiencia o por su calidad nos den solidez al proyecto, sino también si podemos abarcar algo más y traer algún tipo de jugador que pensamos que puede dar un salto después de nosotros, pues nos parecería una buena opción. De los números que también hay un poco en el limbo, ¿al ver la fuente va a ser el segundo base del punto con el dinero de hijos o no está cargado ahí? Pues mira, nosotros todo lo que sean gestiones que no tengamos todavía firmadas o no tengamos cerradas, nosotros no vamos a siempre entrar en eso. Entendemos perfectamente cuál es vuestro trabajo y hay que valorarlo y felicitarlo, pero nosotros como club siempre vamos a ir, y esto va a ser un poco una línea de la dirección general, y entiendo que también era así antes en el club, que solo iremos cuando tengamos las cosas cerradas y firmadas y bien aclaradas. Hay muchos nombres encima de la mesa y al ver es una de las posibilidades que nosotros estamos barajando. ¿Alguna pregunta más? Claro. Ah, perdón. Has hablado de la permanencia con objetivos, ¿está relacionado eso con el presupuesto del que disponéis para hacer la plantilla? Muy relacionada, claro, porque hay que ser honestos, nosotros somos uno de los cinco presupuestos más justos, más normales de la liga, porque es que la liga ha cambiado mucho, lo decía al principio, es que de hace tres años aquí, esto es una liga completamente distinta, y nuestro presupuesto se ajusta a lo normal de una competición como esta, y no es nada tampoco nuevo, es decir, el club siempre se mantiene en esa línea, y vamos a tratar de seguir con la seguridad y con la tranquilidad de no cometer errores en ese nivel, porque la supervivencia y el saneamiento continuo del club, eso es fundamental, por eso hemos dicho ya alguna vez que es muy importante que la gente, pues lo ha dicho Roberto, lo ha dicho el presidente, nos apoye, porque el equipo necesita arrope desde las gradas, pero el club también necesita una inyección de apoyo desde los socios y desde el cariño, o sea, son cosas que tenemos que tener, si no se va a hacer difícil. ¿Y de la parte de la gestión, porque vamos a hablar mucho de lo deportivo, pero de la parte, digamos, del director general, ¿qué ideas traes un poco en la gestión del club? Bueno, primero, evidentemente, cuando llegué al club me di cuenta, que yo no lo sabía, que la directiva del club son empresarios muy importantes de esta ciudad, con lo cual esto fue la primera y gratísima sorpresa que me encontré, es decir, personas que son empresarios de esta ciudad, que son muy conocidos en esta ciudad, y que llevan muchos años empujando para que este barco vaya para adelante, entonces, también sabemos cuál es la capacidad de Cáceres a nivel de gestión de marketing comercial, y vamos a intentar ampliar algunas de nuestras posibilidades e intentar recuperar otras, ¿no? Sabemos que este año hemos tenido un nuevo patrocinador, pero eso tampoco nos puede hacer perder a los que tenemos, porque alguno diga, bueno, como hay un nuevo patrocinador, bueno, ese nuevo patrocinador es muy bueno, pero hay que seguir saneando el club, hay que seguir manteniendo el día a día del club, para que seamos un club serio, lo mejor que se puede decir ahora mismo del Cáceres, por lo que yo he escuchado, y tú sabes que los profesionales hablamos, es que el club ahora va bien, y cuando digo va bien, a lo mejor hace X años había dudas de la sostenibilidad económica, el club ahora mismo va bien, pero porque yo creo que se ha tomado un camino de mucha tranquilidad y de mucha seriedad para cumplir con todas nuestras obligaciones. Gracias. Gracias. ¡Gracias!